Bueno, alguna vez lo he visto, pero bueno, el gol es lo de menos. Me quedo sobre todo con el esfuerzo del equipo, como otra vez tuvimos personalidad, seguimos creyendo en nuestra idea. Sí que es cierto que, bueno, la primera parte no estuvimos muy fluidos, pero bueno, también era una situación relativamente nueva de ir en contra, de tener que remar a contracorriente y yo creo que una vez más tuvimos esa personalidad, esa insistencia y al final nos llevamos el premio porque creo que nos lo merecimos. Sí, bueno, los espacios estaban en banda, ellos acumulaban gente por dentro y quizá la primera parte no supimos leer bien esa situación y no la aprovechamos del todo y la segunda parte yo creo que, bueno, supimos manejar bien esa situación, le metimos una marchita más al partido y al final, bueno, ese plus, ese ritmo que tenemos se notó y nos llevó a poder hacer los goles y a crear las ocasiones y a llevarnos el partido. El cuerpo me pide seguir jugando, la verdad que me encuentro súper bien, para nada tengo molestias ni nada por el estilo y la verdad que siempre que lo estime el míster estoy 100% disponible y con muchas ganas de jugar todos los minutos. Bueno, la verdad que creo que somos realmente un equipazo que da igual quién esté en el campo, lo he dicho muchas veces, pero da igual quién esté en el campo porque cualquiera que entra lo hace bien, tenemos una idea de juego muy clara, creo que además de ser superiores en la mayoría de los partidos estamos haciendo un juego bonito y vistoso que al final engancha al aficionado, pero tenemos que seguir trabajando con esa humildad, con esa constancia y bueno, no creernos nada del otro mundo porque al final en segunda B cualquier equipo te puede meter en problemas en cualquier partido y bueno, desde esa humildad y ese trabajo tenemos que seguir trabajando para conseguir objetivo. Esa es la idea y bueno, y creo que estamos capacitados para hacerlo, estamos capacitados para salir cada fin de a ganar el partido y a llevarnos los tres puntos, es cierto que bueno, la temporada es muy larga y habrá momentos en que no será posible, pero también es importante que ahora estemos cogiendo ese colchón de puntos y bueno, yo creo que tenemos capacidad de sobra para domingo tras domingo conseguir las victorias. Sí, creo que este partido además fue una clara imagen de eso, que a pesar de ir por detrás en el marcador, el equipo no se puso nervioso, seguimos haciendo nuestro juego con tranquilidad, sabíamos que las ocasiones iban a llegar, es cierto que bueno, meter el primer gol pronto también te da ese plus de confianza para seguir cosechando el partido y ir madurándolo poco a poco, pero bueno, como te digo, yo creo que esa es una de nuestras virtudes, que tenemos una idea de juego muy clara y que vamos con ello al 100% y nos está dando resultados. Sí, los equipos, es cierto que al final, bueno, todos los rivales juegan, el Viva Athletic eran jugadores jóvenes que tienen calidad y que te pueden generar ocasiones, pero como dices, sobre todo se nota que en los minutos finales nosotros seguimos metiéndole esa marcha más, ese ritmo que quieras que no, con este nivel de entrenamientos, pues hemos cogido un ritmo superior a muchos equipos y bueno, y en los partidos se nota que en esos minutos finales llegamos con un plus, con un poco más de energía y eso en ocasiones va a hacer que la balanza se decante hacia nuestro lado. Sí, sí, el buen ambiente que tenemos dentro del vestuario se transmite también en el campo, tenemos una reacción buenísima entre todos, creo que eso ayuda mucho, tanto los partidos como para que la temporada esté siendo tan buena en todos los sentidos y bueno, la verdad que es un privilegio poder venir aquí a entrenar todas las mañanas, tener un buen ambiente, estar felices y bueno, está claro que va a seguir siendo así durante toda la temporada.